Ay que buena noche buena Olé, 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 me gusta bailar, me gusta tomar, me gusta reír, me gusta cantar Pero ahora, les voy a decir lo que más me gusta, es siempre pasar la noche buena, con felicidad Con tu venza, con felicidad La sala entre amigos, con felicidad Comiendo lechón, con felicidad Riendo y cantando, con felicidad Caballero, con felicidad ¡El imperio en Colombia! Ay que buena noche buena Con felicidad La sala entre amigos, con felicidad Y musicalia, con felicidad Caballeros, con felicidad Olé, 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 olá Me gusta bailar, me gusta tomar, me gusta reír, me gusta cantar Pero ahora le voy a decir lo que más me gusta, es siempre pasar la noche buena Con felicidad, con mi madre, con felicidad Y con Jenny, con felicidad Con los hispanos, con felicidad Dailando y tomando, con felicidad Tomiendo lechón, con felicidad Caballero Ay que buena noche buena Con felicidad Pasale entre amigos, con felicidad Pasale entre manos, con felicidad Y en la Feria Cali, con felicidad Olé, 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 olá Olé, 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 olá Olé, 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 olá Me gusta la cena, que tenga lechón, que tenga buen vino, que tenga buen ron Pero ahora les voy a decir lo que más me gusta, es siempre pasar la noche buena Con felicidad Caballero Con felicidad Pasale entre manos, con felicidad Y en Bogotá, con felicidad En Bucaramanga, con felicidad En Cartagena, con felicidad En Medellín, con felicidad Con todos los amigos, con felicidad Ay, me voy a gozar, con felicidad Bebiendo y tomando, con felicidad Con Doña Gabriela, con felicidad Con los hispanos, con felicidad Y en Disco Fuentes, con felicidad Ay, me voy a gozar, con felicidad Y vamos tomando Con felicidad Con felicidad Gracias.